¿Cuál es tu nombre? Carolina Díaz, soy conductora de la empresa Medbus San Santiago ¿Cómo ha sido tu experiencia en la capacitación de estos buses? Mira, esto realmente es algo nuevo, algo novedoso estos son unos buses totalmente diferentes, más suaves, más cómodos te faltó decir amigable con el medio ambiente Amigable con el medio ambiente y bueno, mucho más comodidad para el usuario que es lo más importante ¿Qué opinas de la incorporación de mujeres al trabajo de conductoras? Buenísimo, de verdad, bueno, espero que sigan integrándose más conductoras marcamos igual la diferencia, muchos usuarios nos felicitan por tener un trato más agradable ser un poco más paciente, en la conducción un poco más tranquilo así que ojalá se sigan integrando más mujeres ¿Y en lo personal tienes alguna anécdota o algún recuerdo bonito de esta etapa de capacitación? ¿Cómo fue que te eligieron? Mira, en realidad en todo el curso fue súper entretenido interactuar con los compañeros como intercambiar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, de trabajo igual pero no, sí, todo el proceso de capacitación fue excelente Muchísimo éxito en la operación, que les vaya súper bien y que los pasajeros se porten bien también con ustedes Gracias, por supuesto que se portan bien Y gracias a ti por la buena onda también de recibir esta entrevista Vale, gracias